Si tienes que realizar un vuelo, las medidas generales al viajar en avión son En la terminal Ingresa dos horas antes de la hora prevista para tu vuelo Te deben permitir ingresar con geles antibacteriales en equipaje de mano, hasta 355 ml por persona Uso permanente y correcto de tapabocas, si no cuentas con él, la aerolínea debe proveerte uno de manera gratuita Te deben tomar la temperatura a través de mecanismos electrónicos Lleva solamente como equipaje de uso personal, bolsos o morrales pequeños Durante el vuelo Las aerolíneas deberán generar equipos de protección para la tripulación y Corona Kids para cualquier emergencia Para tu seguridad, se pueden suspender la entrega de bebidas, alimentos y otros productos Al aterrizar Al bajar, las aerolíneas deben evitar las aglomeraciones Recuerda viajar solo en caso urgente, evita hacerlo por placer en estos momentos La tarea es cuidarte Unidos hagamos la tarea CENTE, por la educación al servicio del pueblo